Música Que yo te quise, tu bien lo sabe Y luego tu vete a volverte Los besos tuyos no son sinceros Y ahora no quiero volver a verte Que yo te quise, tu bien lo sabe Y luego tu vete a volverte Los besos tuyos no son sinceros Y ahora no quiero volver a verte mala Mala maldita, mala maldita Que tu condición madrón Mala maldita, mala Mala maldita, mala maldita Que tu condición madrón Música Mala maldita, mala maldita Mala maldita, mala maldita Que tu condición madrón A la manita amada, a la manita amada, ven con mis hombros, a la manita amada. A la manita amada, ven con mis hombros, a la manita amada, ven con mis hombros, a la manita amada.